¡Pero Fran, hijo! Si la gente lo que quiere es verme a mí, no me quites el puesto. ¿Empezamos? Hola chicos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos otra vez a mi canal. Y bueno, estoy aquí con Fran. Hola, ¿qué tal chicos? La verdad que es una persona a la que queréis algunos, otros no tanto, pero que sobre todo os hace reír. La verdad que me apetecía ya volver, me apetecía ya volver a estar con vosotros. Y qué mejor manera de hacerlo con la que podemos decir que es la sección estrella. La más tonta, pero la sección estrella de este... mi canal. Así que, ¿hoy de qué vamos a hablar? Pues sí, vamos a hablar del clickbait. Es un contenido en YouTube, vomitivo, por otra parte, el cual encima YouTube se encarga de promover poniéndolo en los números uno de los vídeos del momento. Pues sí, hemos visto hace un par de días dos vídeos que tienen títulos engañosos y que su contenido no se ajusta a la realidad. Y eso es lo que nos ha dado pie de hacer este vídeo. Lo vamos a dividir en cuatro partes y son, digamos así, los cuatro vídeos, los tipos de vídeos más famosos en YouTube. Que este tipo de contenido y que encima YouTube los promociona. Así que nada, vamos a ello. Vamos a entrar despacito porque la cosa... no te creas tú que... que tiene migas, ¿sabes? Vamos, tranquilamente, tranquilamente... Un monete con gorrica, un monete con gorrica, mira, con su gorrica de los Cleveland Cavaliers, mazo de guapa la gorra, eh, madre mía, mira. Vamos a hacer un unboxing también del monete, porque es un monete súper divertido, ya veréis. Mirad, un monete súper divertido ahí, colgandero, ¿sabes? Mirad. ¡Olé! ¡Olé, un monete colgandero! ¡Joder! ¡Qué euforia tengo! Madre mía, soy el hombre más feliz de la Tierra. Entro en la habitación y pasa esto. Como habéis visto en el sketch, la verdad que este tipo de vídeos a mí personalmente me parecen vomitivos. Son vídeos en el cual la persona en cuestión dice, madre mía, estoy en la habitación y me encuentro con esto. Y se encuentra a lo mejor con un bote de panemos. Eso es una tontería, una gilipollez, una retrasadez de una persona normal, un retrasado mental, el cual, no sé lo que... Bueno, busca dinero, obviamente, busca dinero, busca monetizar... Visitas. Visitas, busca dinero, o sea, visitas, dinero. Bueno, es lo mismo, es un sinónimo. Entonces, es contenido el cual está desesperada la persona por buscar visitas y hace cualquier cosa por hacer visitas. ¿Sabes lo peor de todo? Que nosotros pinchamos en ese vídeo, lo vemos y decimos, vaya retrasado, pero le has dado dinero a ese tío. No lo hagas más. ¿Qué pasa chavales? Pues nada, vamos a hacer la sección de retos de todas las semanas, ¿no? Y me ha puesto un tuitero, como podéis ver aquí abajo, que me dice que le dé un poquito de mierda a un vagabundo y encima le dé 20 pavos locos. ¡Vamos a ello! Aquí tenemos la mierda, chavales, vamos a untársela en el pan. Vamos a untársela al pobrecito el vagabundo, porque claro, como no tiene otra cosa que hacer, pues vamos a untarle un poquito de mierda a un pan. La verdad, qué gracia le va a hacer. Aquí lo tenemos y vamos a ello. Vamos a darle esto al vagabundo, los 20 euros y la mierda en el pan. Así que nada, vamos allá a tocarle un poquito los cojones, que como no tiene otra cosa mejor que hacer, pues bueno, le vendrá bien. A lo mejor se ríe y todo. Hola, buenos días vagabundo. Vagabundo de mierda, ¿qué pasa? Buenos días. ¿Tienes hambre? Yo hambre. ¿Tienes hambre? Y no tienes dinero, claro, como eres pobre no tienes dinero, claro. ¿Quieres que le dé a usted esto? ¿Le quiere esto a usted? Ah, sí, 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 gracias, gracias. Gracias. De nada, hombre. Venga. Hasta luego, primo. Le doy dinero a un vagabundo y pasa esto. Lo primero, que el título, en este caso no es tan engañoso, porque le das dinero. Pero ya poner la palabra vagabundo a la sociedad ya, como que hay que verlo. No, le está dando dinero a un vagabundo. Y no se está riendo de él, no está diciéndole, toma, te doy dinero porque me das pena y porque yo puedo permitírmelo. Yo. Acompañado de unas galletas Oreo. Exactamente. Con pasta de dientes. Claro, ese es el tema que yo quería tratar ahora. El tipo, este personaje este que no tiene nombre, por favor, que ya tienen bastante la gente con sentirse mal y estar en la puta calle para que vengas tú, niñato de los huevos, a darle unas galletas con Oreo. Que las galletas con pasta dental son malas para la salud. Puede darte un algo en la salud, ¿eh? Claro. Bueno, podría hablar 25 minutos sobre este tío, 30 minutos sobre este tío. Lo que pasa es que Juanma no me va a dejar. Por lo tanto, voy a resumirlo en muy poquito tiempo para que sea cortita y al pie. Este chico, yo le voy a dar el nombre. Tú no has querido darlo, yo sí le voy a dar para que la gente sepa quién es el miserable este. Se llama Reset. En YouTube es Reset. Por lo tanto, por favor, no veáis más el contenido de ese chaval, porque yo creo que debería de YouTube incluso quitarle la cuenta a ese chico, porque lo que ha hecho es de miserable. Ese chico, como ha explicado Juanma, cogió, su contenido consiste en pedir retos a sus suscriptores. Y sus suscriptores le dijeron que uno se comiera galletas Oreo o diera galletas Oreo a la gente por la calle con pasta de dientes. Y otro le dijo que diera dinero a un pobre. Entonces, él lo unió e hizo darle dinero a un pobre junto con un paquete de galletas Oreo con pasta de dientes. Bien. Eres un miserable. Eso no se hace, porque eres un sinvergüenza, porque eso ya bastante, como dice Juanma, ya bastante tiene el hombre con estar en la calle como para que encima le llegue un niñato de 16 años a tocarle los cojones y encima a jugar con su salud. Por lo tanto, no entiendo YouTube qué hace que no le quita el vídeo a ese chico y aparte le baneará la cuenta de YouTube. Porque a YouTube le da beneficios ese vicio. Le da beneficios sin mala imagen. El 56%, el 50%, el 60% de ese vídeo se lo lleva a YouTube. Sí, pero le da mala imagen a la vez. O sea, es una cosa... Es un vídeo de 800.000 que suben al día. Sí, ¿y qué? Pero vamos a ver, si estás jugando con un vagabundo, con un pobre que bastante tiene el hombre con estar ahí en la calle, que encima le llegue un niño y le toque los cojones y juegue con su salud, yo creo que es una vergüenza que YouTube tenga ese vídeo todavía en circulación. Creo. Yo también opino lo mismo, pero bueno, vamos con el siguiente. Perdona. Payaso de mierda, ¿sabes dónde está la calle San Romualdo? Ah, sí, claro, retrasalentad, sí, hombre. Eh, mira, tiras por allí la segunda a la derecha. Vale, muchas gracias. ¿Cómo que gracias? ¿Qué gracias? Que es para la universidad. Mira que tengo que dejar la cara, te digo, eh. Mira que tengo que dejar la cara, eh. Para la universidad. Hago una broma por la calle y sale mal. Todos recordaréis el caso del hombre este del caranchoa, ¿no? Muy parecido a lo que acabáis de ver. La verdad que este, junto con el anterior, son los que más lamentables me parecen. Porque luego encima la gente se queja y la gente hay algunos que ponen de malo a la persona que le tortea, que le cojea la cara. Obviamente, ¿sabes? Obviamente, obviamente. Obviamente, la persona esa no tendría que hacer nada si el youtuber en cuestión no fuera a tocarle los huevos. La polémica es que parece ser que le dice dos veces, caranchoa. Sí, sí, se lo dice dos veces. El vídeo está manipulado, claro. Claro, el vídeo está manipulado. Empezamos por eso. Yo creo que en la primera no reacciona, pero claro, a la segunda ya le dice, te cojejeo, eh. Mira que te cojejeo, hermano, eh. Te lo digo. Y entonces, bueno, voy a ser la persona 1.350.000 que habla de este vídeo. Da igual, pero aquí nunca lo hemos hecho. Entonces, yo voy a dar la opinión, obviamente, es que ese chico se merece una no, se merece siete, hostia. Sí, a lo mejor me pillan bien, a lo mejor le doy siete, le cojejeo la cara, ¿sabes? Entonces, ¿qué pasa? Que luego el tío va de indignado, le he denunciado porque no es intolerable que me pegue, porque solo le he dicho caranchoa. Y le dice, solo le he dicho caranchoa. Vaya máquina, eh. Dice, dice, solo le he dicho caranchoa, venga máquina, que tienes que llevar dos, cabrón. ¿Sabes? Como si le dices, mmm... ¡Bote de Manem, tío! O sea, ¿sabes? Eh, es un insulto, o sea, le estás, le estás como vacilando en la calle. Y el tío está trabajando tranquilamente, haciéndose un piti de liar encima, o sea, y le tocan los cojones de esa manera. Pues, ole sus cojones que te da una hostia. Una no, tendrán que ser dos. Tonto, que eres tonto. Y ahora coges y apaga la calefacción que ya va calentito. ¡Chao! 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 ¿Qué pasa, chavales? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Y hoy, en este vídeo, vamos a llamar al diablo. Al 666. Tengo el móvil ya preparado. Vamos a llamarle, para que veáis que todo es real. Os voy a enseñar aquí el móvil. Mira. 666. ¡Oh! ¡Va cogido el móvil el diablo! ¿Sí? Pues, en fin, un momento. ¿Sí? ¡Ay, madre mía, que no sé lo que me ha dicho! ¿Qué pasa? ¿Qué dices, loco? ¡Ay, madre mía! ¡Madre mía! ¡Diablo, diablo! ¿Eres tú? No, soy del cebo, soy su hermano. ¡Madre mía! ¿Y por qué no me coge el teléfono el diablo? Porque es que ahora mismo, ¿sabes qué pasa? Que le está echando la sienta al muchacho. Porque ahí hay curro mazo, ¿sabes? Y nada, ahí hay... Joder, pero... Pero, diablo, ¿cómo es que me siento tan privilegiado de estar hablando contigo? Bueno, en verdad, no privilegiado tampoco, porque... Ya sabes, me han llamado ya un montón, ¿sabes? Y en verdad llegas tú súper tarde, ¿eh? La tontería esta de llamar al diablo ya se ha acabado, ¿eh? ¿Pero te molesta mucho o qué, diablo? No, la verdad es que no. Bueno... Yo me iba ahora a jugar al furbito con los colegas, ¿sabes? Pero, bueno, bueno, al final me tendría que dar en casa, o lo que sea. Bueno, vale, vale, pues ya, nada, ya no te molesto más, no sea que me vayas a echar una maldición o algo de eso. No, vale. Chavales, estáis viendo, estáis viendo, ¿eh? Estáis viendo, ¿eh? Es el diablo... Lo máximo que puede pasar es que suba para arriba y te coye gira, ¿sabes? El diablo en persona, ¿eh? 666, el diablo en persona, ¿eh? Bueno, 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 yo no quiero problemas con el diablo. Venga, hasta luego, primo. Venga, hasta luego. Llamo al 666 y pasa esto. O sea, este ya se está riendo, o sea, que... Imaginaos la soplapollez que es ese tipo de vídeos. Pero, soplapollez, ¿no? Yo creo que es el contenido más tonto que he visto yo en mi vida en YouTube. Consiste en llamar a un número oculto, que supuestamente es el 666, ¿no? Entonces, nos hacen creer que llamas a Satán, ¿sabes? Llamas a Satán. Y Satán está ahora mismo sentado en su cama, está así, se tumba en su cama, diciendo... ¡Ay! ¡Ay! Otra vez me ha llamado un gilipollas youtuber. Yo que me imagino al pobrecito de Satán así. Bueno, ¿por qué sois tan tontos, tío? ¿Y por qué somos tan tontos en esos vídeos, tío? Por favor. Yo puedo decir que ese tipo de vídeos no he visto ninguno. Yo tampoco. Porque como sé que ya va a ser mentira de primera... Yo tampoco. Pero he visto, por ejemplo, ¿puedo dar con nombres de otros canales? Sí, claro. He visto videocriticas de Auron, de Jordi Wilde y tal... Y es que ves a cada uno, macho, que es que te la está intentando colar con papas y si la gente se lo cree... Lees en los comentarios... ¡Oh! ¡Aterrador! ¡Le ha contestado a Satán! ¡Ay, Dios mío! Porque hay mucho contenido de calidad en YouTube. Lo malo es que ese contenido, como no llama la atención, no se va. Claro, claro. O sea, yo he visto youtubers con talento, no, lo siguiente. Pero claro, si hacemos más caso a las soplapolleces estas, que al contenido de calidad, nos pasa lo que nos pasa. Que se nos inunda YouTube de esta mierda. Y que al fin y al cabo es morbo. Porque al fin y al cabo es ver el morbo. Ver qué ocurre. ¡Oh! Pues eso, tíos, no es el YouTube que yo conocí. Es que el YouTube que tú conociste, que tú me inculcaste y que tú me enseñaste a ver, no existe ya. El YouTube que me hizo consumir más sus contenidos que la televisión. Claro, a mí también, pero ya no existe, Fran. No, yo creo que ya no existe. Ya no existe. Aquí la gente lo que quiere es ganar dinero, poniendo títulos engañosos. Nosotros hemos hecho este vídeo. No va a tener la repercusión que a mí me gustaría, pero creo que yo me he quedado tranquilo. Él se ha quedado tranquilo. Porque sí que es verdad que uno de nuestros temas de conversación siempre suele ser en plan de, ¿has visto este vídeo tal? Y ese tema, pues la verdad que nosotros tenemos el suficiente cerebro como para no creernos todo lo que ponen en esos vídeos. Pero hay muchísima gente, no os imagináis cuánto, si no, iros a algún vídeo de Reset, del Yao Cabrera con la apuñalada falsa. Alguno que hay por ahí de quien sea, no voy a dar más nombres. Iros a esos vídeos, veréis cuántas visitas tienen, un millón por lo menos. Bueno chicos, y hasta aquí el final del vídeo con Fran, que ya tenía yo ganas de tenerlo aquí. Y nada, otra novedad que voy a poner en el canal es dejar las redes sociales, las mías y en este caso las suyas, por aquí abajo en la descripción. Para que le podáis seguir, ver su día a día, el Instagram, el Twitter, dale like si te ha gustado y nada, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós! Son 20 pavos y un poquito de mierda en un pan. ¡No puedo! ¡En serio no puedo! ¡Soy realista, tío! ¡Fíjate! Vale, cuando cagas el líquido, eh. ¡Qué asco! Yo sé que está buena, Beto, pero no me parece mierda. Venga, Fran, hijo, termina de cagar ya, joder. Venga, hijo, sal. ¡Ay, que se va a abrir la puerta! ¡No se va a abrir la puerta! ¡Jajaja! ¡Ya! ¡Qué buena palabra, hombre! ¡Jajaja! 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 ¡Qué buena estar la confianza! Pues nada, si queréis que hagamos más tonterías, por favor, suscribíos al canal, dadle a like y por favor comentad, queremos saber qué opináis. Venga chavales, chao. Adiós.